Somos parte del todo Vea lo que quiero ver Porque gritan, porque grito, porque lloro Y al beber el agua sabe a cloro No soy de aquí ni de allí Pero me importa esto La escalera de salida está en la ventana Y nos espera algo Aunque lo social haya embargado algo en nosotros Quizás en ellos esté el futuro Guías para que la raíz rompa el esquema Y descame, resumamos En un matriz desmaterializado Lleno de cosas increíbles Y percibir sus motivos gráficos Sin explicarlo porque Nadie sabe de qué está formada esta realidad No es todo conceptual Inventar por inventar Alguien inventó y se juntó con más para ser Y luego inventar Vino la corriente y decidió Alguien inventó Alguien inventó Alguien inventó Si espero más me seco Abdico de este puesto Por tal de confusiones Al resto procesal Untar la marcha Que ande en el perfil Y su revés apenas note su sufrir Hoy como ayer fue distinto Que más, que menos Y yo que sé si voy bien por el camino Quien tiene las palabras Quien habla en el silencio No se escucha Si no estamos atentos Y todo está caliente El núcleo tiene brazos Yo creo en ti En ellos En esos que crean Impulsos infantiles De no ver siempre lo que se espera Y nos miramos No conocemos En alguna otra parte se comprende Un principio El ideal es diferente ¿Y dónde está la gracia Si no existe respeto? La educación El conocimiento Aquellos que nos hacen libres Más libres somos Siendo más conscientes de ellos Más conscientes de ellos Señor Esperanto En las primeras los Comunicándonos con el interior Arte ¿Qué es lo que se espera? 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 Gracias por ver el video.